Hoy es noche de sexo 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 la noche acércate yo lo estoy me diga y creé me diga y creé me diga y creé te diga y creé me diga y creé En el tubo me tocarás mi locas Un día en tu vida Quiero sentirte besar la cabeza Pasarte yo a sentirte bien Vamos a pasarla bien Como ves que soy sufrir Me pongo el tiempo a pasar sin poder Me deseo en la cama Me pongo en la cara Me da tu huella Porque te vas a morir Y me pongo el tiempo Hoy es noche de sexo Muy alorante de la vida Hoy es noche de sexo Me voy a tu querer y tu fantasía Hoy es noche de sexo El que no brinque esta noche Hoy es noche de sexo No te siento orgulloso de ser latino ¡Arriba! 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 Mira lo que grite puerta En mi lado que grite puerta Como los hombres gritan vuelta Y las mujeres gritan vuelta ¡Gracias!